¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tú te vas a quemar Por lastimar tus amigos que nunca te hicieron mal Solo sabes lastimar y tú lo vas a pagar Tú quieres ser esa estrella Que en el cielo alumbre sola Tú sabes que el cielo se ha hecho para que alumbres con otras No tienes luz en el alma y el amor no te sobra Mira con los ojos de tu mente Tú lo quieres todo y estás ciego De un buen pedazo de pan Puedo estar a todos seguidos Con la luz a tu alma tan oscura No te ocultes tras esa inocencia Que yo sé que muy adentro te molesta la conciencia Oye amigo mío Bien lo que te digo Yo nunca esperaba que me engañara un amigo Estás jugando con fuego Vas a encenderte en canela Y por jugar con amigos Vas a encender esa mecha Estás jugando con fuego Vas a encenderte en canela Yo que te lo daba todo Y aunque te lo daba todo Y era tu mano derecha Estás jugando con fuego Vas a encenderte en canela Fuego, fuego De amigo Fuego, fuego Que quema Y oye bien lo que te digo Que un amigo se respeta Estás jugando con fuego Vas a encenderte en canela Y escucha bien las palabras Que este amigo te aconseja Estás jugando con fuego Vas a encenderte en canela Y si has recibido tanto Dime a mi porque te quedas Estás jugando con fuego Vas a encenderte en canela Y no pago yo Como me han pagado Solo me olvido de todo Todo lo he hecho por un lado Estás jugando con fuego Vas a encenderte en canela Cuando se acabe la vela Vas a encenderte en canela Hay que vivir esta vida Antes que llegue la muerte Deseame suerte amigo Yo te deseo a mi suerte Estás jugando con fuego Vas a encenderte en canela Cuando se acabe la vela Vas a encenderte en canela Y te pondrás en peligro Cuando se acabe la vela Escúchame bien amigo Vas a encenderte en canela Oye, eres candela que quema Cuando se acabe la vela Y hasta tu cara no enseña Vas a encenderte en canela Y hasta engañarme te empeñas Cuando se acabe la vela Y nada de amigo enseña Vas a encenderte en canela Se encendió amigo en fuego Cuando se acabe la vela Estás jugando con fuego Vas a encender esa vela Cuando se acabe la vela Vas a encenderte en canela Tú estás disfrutando De la mejor música Por DJ Cuquimbo Ayureto Más C'm Neil Mi Cuando se acabe la vela Empeñate A El Ahora Cué Il Empeñate Ya se acerca la hora A prepararse pues nuestra música va a comenzar Es con cariño y sentimiento Se la vamos a gritar Para que olviden sus penas y un rato alegre disfrutar Con la orquesta de Perico que les viene a saludar Con picantía y con alegría todos vamos a gozar Olviden sus penas cuando el mundo pueda echar Llegó la hora, ya llegó de comenzar a elaborar Tu trabajas de 9 a 5 y ahora nos toca ponerte a gozar Llegó la hora, ya llegó de comenzar a elaborar Prende radio, bailador y ponte a guarachar Cuando llegues a tu casa de la mora Llegó la hora, ya llegó de comenzar a elaborar Si echas al lado tus problemas Mi música disfrutarás Llegó la hora, ya llegó de comenzar a elaborar Trabaja la hora, sudado Como el jibarito en el cañaveral Llegó la hora, ya llegó de comenzar a elaborar Y alegre el jibarito va cantando así Llegó la hora, ya llegó de comenzar a elaborar Llegó la hora, ya llegó de comenzar a elaborar Llegó la hora, ya llegó de comenzar a elaborar Llegó la hora, ya llegó de comenzar a elaborar Somos como el jibarito que con el machete en la mano La caña va a cortar Llegó la hora, ya llegó de comenzar a elaborar Se ven las caras de aquella gente que nos vienen a escuchar Llegó la hora, ya llegó de comenzar a elaborar Que a ti te gusta y a mí me gusta y a él le gusta Nuestro ambiente musical Llegó la hora, ya llegó de comenzar a elaborar Míralo, ay, que se sepa que esto es salsa de verdad Llegó la hora, ya llegó de comenzar a elaborar ¡Viva! ¡Viva! Llegó la hora, ya llegó de comenzar a elaborar Llegó la hora, ya llegó de comenzar a elaborar Llegó la hora, ya llegó de comenzar a elaborar Llegó la hora, ya llegó de comenzar a elaborar Llegó la hora, ya llegó de comenzar a elaborarai Llegó la hora, ya llegó de comenzar a elaborar a elaborar a elaborar a elaborar aosten Música TTT desde Boston para el mundo DJ Kukimbo Aquí están sus servidores de la música popular Llegó la hoja, ya llegó, se comenzaron a enamorar Que día a día les ofrecemos un saludo fraternal Llegó la hoja, ya llegó, se comenzaron a enamorar Les doy las gracias por escucharnos y con nosotros venir a bailar Llegó la hoja, ya llegó, se comenzaron a enamorar Música Jajajajajajaja Cuando palpita mi corazón Es por certeza y me está avisando Y si palpita con emoción oiga Es porque me cueste calvo Porque yo tengo lo que tú tienes Un sexto sentido muy precavido Ando con Dios y con Él me cuido Cuando me quedo doy un suspiro Y de la que vas yo te diré Que yo la he estado sin interés Cuando me encuentro una buena dama Yo soy con ella con gusto y gana Con gusto y gana Hasta mañana Cuando me encuentro una buena dama Paso con ella y gasto la lana Con gusto y gana Hasta mañana Me quente el gallo por la mañana Con el chivito de la campana Chilí, chala Con gusto y gana Hasta mañana Hasta mañana, María Hasta mañana, fulana Fulana Con gusto y gana Hasta mañana Vente como mi banda Laila Vente como mi banda Laila Vente, sí Con gusto y gana Hasta mañana Con gusto y gana Paz, hasta mañana, fulana Venta, fulana ¡Suscríbete! 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 Tú estás disfrutando De la mejor música por DJ Cuquimbo Muchas veces yo soñé con ser cantante Sin importarme que fuera del montón Pues la rumba yo la llevaba por dentro Y en mis labios siempre estaba una canción Mi delirio era tenerse en mis brazos Y ese sonero con todo mi corazón Te gustaba diciéndome que fracaso Mientras yo te cantaba una canción Hoy ya tuve, se hizo realidad mi sueño La rumba envía, con permiso que me voy Me están llamando, malvenme, bomba y orita Pa' que lo cante, porque sonero yo soy Me están llamando, malvenme, bomba y orita Pa' que lo cante, porque sonero yo soy La rumba me llama, orita me llama Me están llamando, bomba y orita me llaman Me están llamando, bomba y orita me llaman La rumba me está llamando, bomba y orita me llaman Me están llamando, bomba y orita me llaman Ahí cuando siento a los cueros, mi cuerpo se tiende en llamar Me están llamando, bomba y orita me llaman Bomba y orita me llaman, bomba y orita me llaman Me están llamando, bomba y orita me llaman Yo sé que la rumba es mía y todo el mundo me aclama Me están llamando, bomba y orita me llaman Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! No quiere, no quiere bailar, no quiere gozar ni estar conmigo Ella es como la paloma, cuando de vuelo se va Ella es como la paloma, cuando de vuelo se va ¿Y qué? Revolotea por aquí Revolotea por allá Revolotea por aquí Revolotea por allá La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar ni estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar ni estar conmigo Yo que tanto la quería y por otro me dejó Yo que tanto la quería y por otro me dejó Y yo que todos los días le daba aquí con Paco Revolotea por aquí Revolotea por allá Revolotea por aquí Revolotea por allá Con la punta en palo Con la punta en palo Con el medio en palo Con el palo entero Con la punta en palo Con el medio en palo Con la punta en palo Con la punta en palo Con el medio en palo Con el palo entero Con la punta Con el medio Con el palo Y de beber es de Boston para el mundo DJ Cuquimbo Dicen que una mala noticia Tarde o temprano trae una buena Que después de la tristeza y risas Y que no hay mal que por bien no venga Que la vida es un tesoro Que con paciencia lo consigues todo Y de otra manera no consigues nada Que no camines a prisa Porque en una de esas pisas Donde no debes pisar Si un águila se hurca tu lecho Eso es que algo se trae entre manos No te des tan duro contra el pecho Que puede ser que te has equivocado Dale la cara a la vida Que con eso tu no pierdes nada Porque en una de estas pisas Donde no debes pisar En tiempos de angustia y pena Hay que vivir las malas y las buenas En tiempos de cuarentena En tiempos de pena Hay que vivirla Hay que vivir las malas y las buenas No te mueras con cadera En tiempos de angustia y pena En tiempos de decir la verdad Hay que vivir las malas y las buenas Amor y paz como quieras ¡Sí, sí! ¡Uepa! En tiempos de angustia Sin pena En tiempos de la verbena Hay que vivir las malas y las buenas Vamos a romper la barrera En tiempos de angustia Sin pena No te aguites mi morena Hay que vivir las malas y las buenas Vamos a olvidar nuestras penas ¡Cien por ciento positivo! ¡El Chaparral te supera! ¡Sí, sí! Un cien por ciento supera Oye nena, oye nena Hay que vivir las malas y las buenas Echa pa'lante Echa pa'lante como el elefante No te cae atrás como el alcatra Mi negra Hay que vivir las malas y las buenas En tiempos de angustia Sin pena Póñelo bien Y si no quieres problema No le pegue a la negra Caballero no te quedes sin bailar Ponte a gozar Hay que vivir las malas y las buenas Tú estás disfrutando De la mejor música Por DJ Cuquimbo Ya no siento ni frío ni calor contigo Ya tu nombre, tu amor y tu imagen Los eché al olvido Ya no puedo decir Que soy tu amante Tan cojo puedo decir Que soy tu amigo Nuestra relación fue larga y muy hermosa Que en este árbol solo quedan hojas secas Me saqué de mi jardín Sembré otra rosa Que me da todo el calor que necesito Ya no soy lo que fui para ti Ángel mendigo Ya no siento ni frío ni calor contigo Chica beat Música Cocó ¡Vamos! ¡Vamos! No, ya no Siento nada por ti Mi corazón ya no siente nada por ti No siente ni calor ni frío Ya no Ya no Siento nada por ti Ya no te pienso No te necesito Yo quiero quedarme solito Porque no pienso en ti Siento nada por ti Mira, yo sigo mi vida gozando yo Eso es lo mío Porque por ti, mami, salida Ya no siento ni calor ni frío Ahí me pregunto Mira, ¿quién será de ti en adelante? Siento nada por ti Ay, mira, ya no puedo decir que soy tu amigo Siento nada por ti Siento nada por ti No voy a morir porque no siento nada, nada, nadita por ti Siento nada por ti Ni calor ni frío, ni calor, ni frío, ni calor, ni frío, ni calor, ni frío Siento nada por ti Ay, mira, mamacita linda, ya no pienso en ti Siento nada por ti Siempre en el jardín Siento nada por ti Siento nada por ti Siento nada por ti Siento nada por ti Ya no siento calor ni frío Ahí seguido, ya no siento calor, es frío Ya no siento calor, es frío Ya no siento calor, es frío Me saqué de mi jardín, sembré otra rosa para verla mejor Porque la que tenía, ahí no me daba calor Ya no siento calor, es frío, ya sabes mamita linda que no te quiero Ya no siento calor, es frío Contigo fui sincero y no me supiste tratar Y por eso mismo, se tuvo que acabar Ya no siento calor, es frío Ya no siento calor, es frío Chica Beach, música, un poco Hoy tú me pides Hoy me solicitas que te dé perdón Yo no soy Dios para perdonar Pero soy hombre para no olvidar Una mala intención Te di la mano sincera Y me la echaste pa'l suelo Te di otro chance en mi paña Y otra vez puse de un huevo Tú no te compones ya Yo no soy Dios para perdonar Pero soy hombre para no olvidar Una mala intención Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Ay, te di un chance, chance mi pana Y otra vez pusiste un huevo Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Me fallaste, me fallaste, me fallaste más arriba Y de ti en la esquina todos se rieron Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Ay, que te di un chance por mi hermana Pero tú, tú no eres nada bueno Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Que fallo, fallo ¿Qué eres tú? Que fallo, fallo Fallo, bandolero Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Palo, 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 puño y bufeta para ti Porque no eres nada bueno Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Ay, con tu pinta de niño Yo no fui Y tremendo traquetero Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo De coches no tienes nada Tú Porque eres un chancletero Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Como nombre Y saliste mal pasiero Te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Te están buscando Los niños del oriente oscuro Y el carro negro de antena la... Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Si en la esquina te conocen Que tú no eres nada bueno Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Ay, te parece a la gente Que uno invita a una fiesta y se va Después que comieron Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Ay, que yo te di un chance Pero que te di un chance Y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Embárcate a medio barrio por ti Cuánta gente ahí lo sufrieron Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Tú estás disfrutando De la mejor música Por DJ Kukimbo Esta vez No te pido que me seas fiel Yo no quiero que te quedes Solo quiero que me entregues Una noche de tu vida Para amarte así Sin detalles y recuerdos Que me duelan No me importa ya perderte Solo quisiera tenerte En mi acobo una vez más Te repito Que no quiero que te quedes junto a mí Yo quisiera que entendieras Que quisiera estar contigo Para amarte una vez más Porque yo sentí En mi alma Un torrente de locura Porque yo te di Lo mejor de mi amor Y mi ternura Y esta vez Solo pido verte Una noche más Y el misterio De tenerte Y de quererte Morirá Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Dame un chance De detenerte Esta noche un momentito Después mañana Si quieres Lo olvidaremos todito Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido ¿Qué caso tengo contigo? No me puedo controlar Si te me vuelvo a enamorar Cada vez que te veo Tu cuerpecito Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Abra puño y bofeta Abra tira y puñala Si tú no vienes conmigo Te lo dije Una carita más Yo quiero echarla contigo Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Yo te repito Mi nena Que no quiero que te quedes Solo quiero que me entregues Esta noche para mí Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Morena Yo no me olvido De aquella noche es tan bella Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Te llevaré pa' un rincón Y allí estaremos un ratito Recordando cosas buenas Bailando bien pegadito Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Quiero una noche de amor Negra y otras cositas Tú estás disfrutando De la mejor música Por DJ Kukimbo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!